¡Buenos días, Kiwi! ¡Hola, bebé! ¡Buenos días! La mami está dentro, ¿verdad? Tenemos que ver si ha nacido algún pollito más. ¿Qué te parece a ti? ¿Me comentas algo? ¿Si ha nacido alguno? No, ¿prefieres que lo vea yo? ¿Prefieres que lo vea yo? A ver, de pastita de cría, si tenéis. ¿Vale? Vamos a ver qué hace la mami. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Me dejas ver, mami? La mami está ahí. ¿Me dejas ver, cariño? A ver. No. La mami está muy ocupada. Cariño, hola, reina. Hola, mi amor. Muy bien. ¡Ay, dos pollitos, dos! Mira, dos pollitos, dos, dos. Bueno, enhorabuena, Kiwi. Ya van dos, ¿eh? ¡Ay, qué afanoso estás desayunando! ¡Qué rico! ¡Mmm, no, no, no! ¿Qué ganas tengo de que tengáis la jaula nueva? ¿Eh? Tengo muchas ganas. Pero bueno, ahora con los pollitos tenéis que tener tranquilidad y no podemos hacer ningún cambio. Pues nada, te dejo, dejo a la mami dentro con los pollitos, que ya van dos, tenéis la pastita de cría, pues ya está. El agua limpia, pues ala, te dejo que veo que estás muy ocupado y no te quiero yo molestar. ¡Hala! ¡Adiós, Kiwi! Bueno, el estanque, cambiamos algunas cositas, tenemos ahora este filtro así, lo voy a parar para poderle dar de comer a los pececillos, vamos a pararlo. Ya está, parado. Ahora vamos a buscar la comida, se la vamos a echar. ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy, mi Ariel, mira! Ahí están los otros. Black y Regaliz, anda. Para sacar a Ariel, pues se le ve muy bien con ese naranja. ¡Qué buena la comida! ¡Uy! Ya suben más para arriba, ya está haciendo mejor temperatura. Mira. Y ya está por aquí. Ahí. Vamos a darle un poquito para que se hunda. Ahí. Pues nada, aquí están. ¡Ay, que se ha asustado Regaliz! Están los dos por ahí. Y aquí está la moza. Y ya está. Los dejamos comer. Y después ya les enciendo el filtro otra vez. Si no es que la comida se va para todos los lados. Así que los dejamos aquí comer. Está todo muy bien, muy cristalina. Y ya está. Mira, cariño. ¡Uy! Y a este. A ver si cae algo. Este todavía, como no he cogido lo del agua, está tranquilo. Como me vea con la botella, ya se pone nervioso. Bueno, vamos a dejar desayunar a los peques. Y vamos a seguir. Os voy a contar más cosillas. Venga. Pues a Currita todavía no se la han llevado. No le iba bien a mi primo llevársela. Y aquí está. Ella. Dale que te pego con los huevos. Se pone encima del comedero. Y ni come, ni nada. Nada más que... Intentar poner huevos. Solo está diciendo qué pasa cuando me traen el muchacho. Pero esta le quité uno y lo tiré. Le tiré uno. Y los otros ya no los he tirado. Y mira los que lleva ya. Lleva dos. Más el otro que tiré, pues lleva tres ya. Lunes, martes y miércoles. O sea, que está... Está pañá. Mira, Siri, cómo está. Vamos a ver. Mira. Mira. El mogollón que tiene. Ahí metido en el tren. Vamos a ver si podemos verla un poquito. Siri. Siri. ¿Dónde está, Siri? A saber dónde está esta muchacha. Siri. Siri. Uy. Ya salió, ya salió. Siri. ¿Qué pasa, chiquitina? ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué? Vamos a quitarte esto que no te veo. Ahí. Hola, petita. Hola. Me tiene miedo. Me tiene mucho miedo. La toco todos los días, pero me tiene miedo. Y bueno, pues aquí estamos todos los días, metiendo la manita, que me huela, pero me huye. ¿Cuál es la parte buena? Que no me muerde, ¿vale? Esa es la parte buena. Que no me muerde. Pero se esconde todo el rato, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Le he puesto un trapito, que no sé dónde está, que está por ahí metido, un trapito azul, un cuadradito de tela, que yo llevaba puesto para que tenga mi olor, pero igualmente tiene mucho miedo, ¿vale? Todo el rato se esconde, todos los días vengo, la toco y todos los días me tiene el mismo miedo. O sea que no sé. No sé cómo mejoraremos esta amistad, ¿verdad, Siri? Ya os digo, la parte buena es que no me muerde. Ven, Siri, que te vean. Que eres muy linda. Que eres muy linda. Ay, sí, 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 sí. Pero ya os digo, miedo, miedo, miedo. Miedo, miedo, miedo. Así que aquí estamos haciendo trabajo de sociabilización, que me huela. Y lo bueno es eso, que no me muerde, pero cariño, no me tiene ninguno. Me tiene miedo. Me tiene miedo, ¿veis? Nada más que me tiene miedo. Pero bueno, quería os la enseñar para que veréis que está bien. Nada más que un poquillo cagar. Pero bueno, estamos haciendo trabajo de sociabilización, pero no está funcionando muy bien. Pero bueno, seguiremos con ella, con Siri. ¿Verdad, cariño? ¿Verdad que sí, que sí, que sí, que sí? Que si no, no la puedo tocar. Pues nada, dejamos a Siri y vamos a darle de comer a Chloe. Y con eso concluimos el vídeo. Adiós, Siri. Adiós, corazón. Ala, ya me voy. Ya me voy, hija, ya me voy. Venga, sí, que sí. Que me voy. Se puede ser más bonita la condena. Es muy bonita. Pero todo lo que tiene de bonita lo tiene de asustada. Y mira, no termina de hacernos amiguitas. Pero bueno, espero algún día poder ser amiga. No sé. No la veo muy... Con mucha intención de mejorar. Pero bueno, la fe es lo último que se pierde. Vale, la dejamos. Bueno, y aquí está Chloe. Buenos días, Chloe. Buenos días. Buenos días, tesoro. Ya sabéis que la manzana hay, que la naranja le encanta. Venga, tesoro. Muy bien. La naranja le gusta mucho a Chloe. ¿Verdad? Uy, Chloe. ¿Dónde está Chloe? Venga, ahí. Ahí, Chloe. Muy bien. Vamos a ver, Chloe. ¿Qué pasa? Muy bien. Uy. Muy bien. Otro trocito de naranja. Luego ya se come las acelgas y todo. Pero a la naranja le gusta mucho. Venga, el último. Que te voy a dar una sorpresa. Uy, qué sorpresa te voy a dar. Verás. Venga. Muy bien. Mira. Que hoy te toca tenebrio con calcio. A ver. Espérate. Uy. Ya está. Uy, qué rico. Qué rico los tenebrios con calcio. Mmm. Sabroso. Qué rico es, Chloe. ¿Te gustan a ti los tenebrios con calcio? Uy, cómo se mueve. Están ahí, mi cielo. Están ahí, mi vida. Mira. Están ahí. ¿Lo ves? Cómo se mueve. No, mamá no tiene. Mamá no tiene. Toma. Es que no te puedo dar yo la comida, eh. Venga. Búscalo tú si está ahí. Mira. ¿Ves? Tienes que buscar tú. Ponte a buscar. No. Mamá no tiene más. Que mamá no tiene más. Que mamá no tiene más. Yo no tengo nada ya, cariño. Como no sea naranja, yo ya no tengo nada. Toma. Toma, mi amor. Es una mimosa. Solo quieres que te dé mami de comer. No, el dedo no. La naranja. Hala. Ahí te dejo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Chiquinina? ¿Chiquitilla? ¿Sí? Mi niña preciosa. ¿Qué pasa, cariño? Venga. A ver si hay alguno. Mira, si hay alguno más. Mira, Chloe. Mira. Ven. Ven con Mami. Ven. Ven. Toma. Muy bien, cielo. Muy bien, cariño. Sala. Cómete ya los brotes verdes. ¿Vale? Bueno. Pues con Chloe nos despedimos. Ya sabéis. Haráis sección de saluditos. A ver si salís y si no salís. Y no me lo habéis pedido. Pues nada. Suscribiros al canal y me lo pedís. Dile chao. Voy a seguir desayunando. Adiós, mi amor. Y no salís. Porque. No salís. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.